Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Sábado de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan, adorémoslo vengan, aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque Él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan, adorémoslo himno los hombros traigo cargados de graves culpas mi Dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecar y pues andamos trocados que yo peco y lloráis vos dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados vos sois quien cargar se puede estas mis culpas mortales que la mejor de estas tales a cualquier peso excede y pues que son tan pesados a que estos hierros mi Dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados al Padre al Hijo al Amor alegres cantad criaturas y resuene en las alturas toda gloria y todo honor Amén Salmo 118 Antífona Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables te invoco de todo corazón respóndeme Señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis inícuos perseguidores están lejos de tu voluntad tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables cántico de sabiduría antífona mándame tu sabiduría Señor para que me asista en mis trabajos Dios de los padres y Señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominaras sobre tus criaturas y para que rigiera el mundo con santidad y justicia y lo gobernara con rectitud de corazón dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque siervo tuyo soy hijo de tu sierva hombre débil y de pocos años demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mándame tu sabiduría Señor para que me asista en mis trabajos salmo 116 antífona la fidelidad del Señor dura por siempre alaben al Señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos firme es su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la fidelidad del Señor dura por siempre lectura breve lávense purifíquense aparten de mi vista sus malas acciones cesen de obrar mal aprendan a obrar bien busquen lo que es justo hagan justicia al oprimido defiendan al huérfano protejan a la viuda entonces vengan y litigaremos dice el Señor aunque sus pecados sean como la grana blanquearán como la nieve aunque sean rojos como escarlata quedarán blancos como lana responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona El publicano quedándose a cierta distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se daba golpes de pecho mientras decía Dios mío ten compasión de mí que soy un pecador bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el publicano quedándose a cierta distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y se daba golpes de pecho mientras decía Dios mío ten compasión de mí que soy un pecador preces glorifiquemos a Cristo que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne y supliquemosle diciendo renuévanos con tu gracia Señor Señor Jesús tú que eres manso y humilde de corazón danos entraña de misericordia bondad y humildad y danos comprensión para con todos renuévanos con tu gracia Señor que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren para imitarte a ti el buen samaritano renuévanos con tu gracia Señor que María la Virgen Madre interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti en bien de la iglesia renuévanos con tu gracia Señor concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos renuévanos con tu gracia Señor digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oración Señor danos la gracia de celebrar esta cuaresma con alegría y de penetrar a fondo el verdadero sentido del misterio pascual para que podamos alcanzar plenamente su eficacia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.